con la agenda informativa y es que a casi cinco meses de la masacre ocurrida en la cárcel de mujeres de Támara aún no hay pistas para esclarecer el caso, mucho menos el de ubicar a Sandra Ciomara Rodríguez interna que no se sabe si está muerta o viva luego de que su cuerpo no aparece en medicina forense. El cuerpo de una de las víctimas de la trágica matanza ocurrida en la cárcel de mujeres en Támara identificada como Sandra Ciomara Rodríguez, la última de las 46 reclusas fallecidas aún no ha sido entregado a sus familiares. Medicina Forense ha concluido que no tiene rastro del cuerpo de Sandra Ciomara Rodríguez. Podemos informar a la población que sí hay un cuerpo en medicina forense pero no se lo podemos entregar a esta familia que anda buscando a su pariente porque el ADN ya dice pues que no dio negativo. Que no es el de Sandra. Que no es el de Sandra, entonces no se le puede entregar un cuerpo a una familia que no corresponde. Ahora, en este caso entonces la interrogante aquí le decía, ¿Quién es Sandra? ¿A dónde está Sandra? ¿Está viva o está muerta? Esta es la confusión porque es el supuesto cuerpo, la supuesta persona que están reclamando los familiares. Así es, pues ya eso ya le corresponde a los entes investigadores del Estado realizar las investigaciones. El hecho sangriento ocurrió el pasado 20 de junio del presente año, aparentemente en complicidad con algunas autoridades penitenciarias. Según indicaron en su momento las sobrevivientes de dicha masacre. Creo licenciado que aquí hay mucho que desear. Lastimosamente es una mala costumbre que tienen estos sistemas penitenciarios donde ellos se cuidan las espaldas entre sí y lo que queda que pasa es el olvido y ya realmente no hay una deducción de responsabilidad. Entonces esto queda en impunidad y por eso se sigue generando más caos en los centros penitenciarios porque jamás deducen responsabilidades, nunca hay presos de las autoridades. Los rumores de una fuga masiva de internas en ese momento no se descartan, aseguraron analistas. Al no calzar los exámenes de ADN de las personas con los familiares, obviamente hay un cuerpo que no ha sido reclamado por los familiares. Y hay otra persona que no se sabe. Hay una persona que no se sabe el paradero. Aquí es a las autoridades correspondientes de la DPI porque si es un caso, estamos hablando de un caso, en donde una hipótesis bastante fuerte podría ser que se dio alguna fuga de alguna de las personas que probablemente no esté en calidad de muerta. El Ministerio Público, por su parte, indicó estar investigando el caso sin resultados hasta el momento. En efecto, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida continúa investigando este fatal suceso de las 46 muertes ocurridas en la Penitenciaría Nacional de Mujeres. Es así que la Fiscalía Fiscal de Delitos contra la Vida trabaja arduamente para esclarecer este delito e igualmente identificar a las personas responsables. Datos investigativos arrojaron que las víctimas fueron seleccionadas, posteriormente asesinadas con arma de fuego y arma blanca, asimismo quemadas. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez.